Un hombre de origen español es quien trajo al país intencionalmente el caracol gigante africano, aseguró el director ejecutivo Ricardo Somarriba del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria durante una entrevista realizada en un medio de comunicación del país. Según Somarriba, se presume que el extranjero es un exmilitar retirado y trajo los caracoles al país, que también los llevó a Costa Rica, donde tiene orden de captura. Los introdujo al país e hizo un zoo criadero, pero esa persona lo hizo a propósito porque él sabía que es lo que producía el caracol gigante. Él dice que tiene que soltar a los animales silvestres, pero además mata a los animales silvestres, contó el funcionario durante la entrevista en la que no reveló el nombre y apellido del acusado. El director del IPSA no reveló si Nicaragua también emitirá alguna orden de captura en contra del español y si se le acusará de alguna falta penal. Asimismo, Somarriba expresó que si la población encuentra un espécimen sospechoso, no lo toque y de inmediato llame a las autoridades, que no lo utilicen como carnada, no lo boten en la basura. Además, recuerda que no es una mascota, que es una plaga cuarentenaria en el país.